Muchos son los que me preguntáis que dónde me he mudado, dónde me he ido, dónde está mi antiguo setup, dónde está el armario VS que veíais Y chicos, he de deciros que está aquí todo, ¿vale? Menos el mueble, lógicamente, el mueble ya no está, ha cambiado todo Pero no me he ido de casa, ¿vale? No me he mudado a otra ciudad, sigo en Salamanca, sigo estando en la misma habitación O sea, no ha cambiado absolutamente nada, bueno sí, la distribución y la habitación entera ha cambiado para dar paso a una nueva Este cambio es debido a que la habitación donde estaba antes, pues era de mi hermana, ¿vale? La decoró a su gusto, con los muebles que ella quería, con el color de pared que ella quería Y ahora lo he hecho yo a mi gusto, con el color de la pared que quiero y con los muebles que quiero, ¿vale? Y eso es lo que voy a enseñar en el vídeo de hoy El cambio, ya os aviso que es radical, ¿vale? Si habéis visto mis antiguos setups, que los tenéis en el canal, ¿vale? O si no, los intentaré dejar aquí abajo en la descripción Si los habéis visto, sabréis que el cambio ha sido bestial Así que me dejo enrollar y vamos a empezar ya a enseñar parte por parte de la habitación Y bueno chicos, pues esto es lo que vemos nada más entrar a la habitación, ¿vale? Tenemos por allí la ventana, un foquito, bueno, por allí un armario, una cómoda La mesa con todo que voy a ir enseñando ahora El ordenador, otra mesa Una estantería que es la que veis ahora en el fondo de los vídeos Y el pedazo armario increíble Claro, ahora muchos diréis, oye Diego, tú antes tenías una cama en tu habitación Tú antes tenías la cama al lado de la mesa, nos la enseñaste De hecho ahora tienes aquí la mesa, la cómoda, otro armario gigante Pero, ¿dónde está la cama? Pues ya estaría Aquí está la cama chicos, sí Como habéis visto, es de lujo esto Porque así, cuando no estás durmiendo ni estás ahí en la cama Puedes recogerla y quedar la habitación bastante amplia En cambio, como estáis viendo, si pones una cama pues te cargas media habitación Que es lo que pasaba antes Bueno, venga, empezamos ya Tenemos por aquí como una estantería auxiliar que he cogido para la mesa, ¿vale? Donde dejo la impresora Con unos bolis y una agenda donde apunto a las cositas importantes del canal Lógicamente no la voy a abrir, ¿vale? Tenemos por aquí un mando con colores ¿Qué es esto? Bueno, luego esto lo dejo para el final, ¿vale? Pero tiene algo que ver con eso que hay por ahí detrás, ¿vale? Tiene algo que ver con eso Luego lo enseño Unos postis por aquí para apuntar cosas importantes a la hora de grabar Mi reloj, que es un Apple Watch Las llaves del coche Mi cartera Las diferentes gafas que tengo Aunque he de decir que no me gustan ningunas Si acaso solo esas Así que si alguna empresa que... Sí, bueno, una empresa de estas de gafas Tenéis aquí abajo mi correo en descripción, ¿vale? Que oye, que ya que lo enseño, pues aprovecho, ¿no? Por aquí abajo tenemos el iPad con el portátil que es un MacBook Pro Con los auriculares que son unos bits Hay cosas de clase Más cosas de clase y ahí un espacio vacío Por aquí tenemos el ordenador Que es un bicho increíble Que me compré a piezas que costó unos dos mil y pico euros, ¿vale? Por ahí tenemos un foco Por ahí no miréis porque son los cables que hay De todo el lío este de mesa Pues están ahí los cables apilados, ¿vale? Por ahí encima del ordenador tenemos el router Por ahí tenemos la capturadora La del gato Por aquí abajo tenemos la Xbox Con una regleta Con un montón de cables conectados La Play 4 con la centralita de los cascos que ahora os enseñaré Los astros El mando Por aquí tenemos Este es el split que cambia de la Xbox a la Play 4 Otra regleta Unas gafas que no son mías Son de mi padre, ¿vale? Yo no uso gafas Por aquí tenéis mi móvil Que es el iPhone 7 Plus No tengo pensado cambiarlo hasta dentro de bastante tiempo Los cascos que os decía antes Los astros son inalámbricos Son bestiales Para mí los mejores del mercado No me pagan, por cierto Es que es la gente como es Que dicen Ah, es que dicen que son los mejores Porque te pagan De lo que veis aquí Nadie me ha pagado, ¿vale? De todo lo que veis aquí Ninguno me ha pagado Entonces yo digo lo mejor Entonces el Blue Yeti, por ejemplo Es un micro que me parece también De lo mejor del mercado Aquí tenemos un trípode Que diréis ¿Qué hace aquí este trípode tan pequeñito, Diego? Bueno, pues es donde pongo ahora la cámara Para que se vea el fondo, ¿vale? Ya que ahí lo que hace Es verse así el fondo Y antes yo la tenía En ese trípode que tengo ahí Pues lo tenía aquí Y quedaba por aquí encima Entonces queda un fondo muy raro Porque se ve la puerta Y no sé No se llega Tapo con la silla Toda la estantería Pero bueno Como me voy diciendo Que me he desviado del tema Tenemos por aquí Unos altavoces Logitech Un teclado de Razer Un ratón ¿De qué es? Ah, sí, de Logitech Ya digo que no me paga Pero es que de hecho Tenía uno Razer Y se me rompió hace poco ¿Vale? O sea que Una alfombrilla por aquí Que está bastante chula Tenemos por aquí dos pantallitas Esta que es de Benk Y esa que es de Asus Tenemos ahí la cifra de suscriptores Ya a punto de llegar a 450.000 Aunque lo mismo Cuando estéis viendo el vídeo Ya hemos llegado Si no estás suscrito Suscríbete Y así llegamos más rápido ¿Vale? Por aquí tenéis mi canal Con el banner y demás Una cámara Que usaré Para cuando empiece a haber directos Que ya digo que no será dentro de mucho Dentro de poco tendréis directos ya por el canal Bueno, más que por el canal Por Twitch Pero bueno Y por la mesa Poco más que enseñar Bueno, sí La silla La de KeyRacer Que me mandaron hace tiempo La cual pues bueno También estaría bien cambiarla Esto sí que No me han pagado ¿Vale? Pero sí que me la mandaron ellos Entonces bueno Ya digo que no Hay sillas más cómodas Sinceramente Así que digo lo mismo Que las gafas Si hay alguna empresa de sillas Que me esté viendo Pues oye Yo estoy abierto a cambiar de cosas ¿Vale? Tanto gafas como sillas Lo que queráis Ya digo Por aquí por la mesa Poco más que enseñar He querido hacerla así La mesa que tuviera Las menos cosas posibles Me gusta que esté todo así Ordenadito Que no haya por aquí Mierda Que no me deje Estar tranquilo Donde estoy Por ahí tenemos un foco Se me ha olvidado decirlo Por aquí tenemos otro foco Y las pantallas Como veis No están sujetas por nada ¿No? O sea Están como en el aire flotando Vale Pues están sujetas Por eso que estáis viendo ahí detrás Que es un brazo enorme Que sujeta las dos pantallas Y que me ha venido de lujo Bueno Por cierto Por ahí debajo Tenemos la Play 3 ¿Vale? La que la tengo ahí ya sin usar Sin conectar ni nada Por ahí Una cosa que es para limpiar Las pantallas Que viene muy bien Y los cajones Esto no lo voy a abrir Lógicamente Aquí tenemos un ventilador Que es muy importante Para el verano De hecho me estoy asfixiando Haciendo este vídeo Pero bueno No pasa nada Muy importante Ya digo El ventilador Tampoco me paga Lógicamente No sé ni qué marca es Y aquí ya nos encontramos Con uno de los muebles nuevos ¿Vale? Tenemos aquí una cómoda Con un montón de cajones Donde guardo ropa Que tampoco voy a enseñar Eh, eh Que no Aquí tenemos mi neceser Con mi colonia Mi desodorante Y pasamos Pasamos Al mueble Que os he enseñado antes Por ahí arriba Tenemos un armario Ahí con baldas Para dejar ropa Ahí tenemos Los perchas Y ahí tenemos La cama que he enseñado Y ya por último Vamos a la estantería Detrás de los vídeos Sí, eso que veis ahí Es el cagadero de la gata Que luego me lo vais a decir En comentarios Eh, se ve una cosa de gatos Bueno, por aquí tenemos Todas las cajas De cosas que he comprado Este es el móvil Que tuve antes ¿Vale? Que es lo único Que no veis aquí de Apple Parece por promoción de Apple Pero no lo es No me pagan Ya he dicho La caja del iPad La del móvil La del portátil La de los cascos Los Astro 50 La de los bits La capturadora La del reloj Por ahí tenemos Una figurita del Destiny Por ahí por el final También por ahí Tenemos la caja De la cámara Con la que estoy grabando La Canon G7X Que es una cámara bestial Que es pequeñita Compacta y graba muy bien Como estáis viendo Aquí tenemos una cosa Que me compré Para que se vieran los vídeos Así que está chulo Bye Diego Like and sub Like y suscríbete Y que adoro el fútbol Por aquí tenemos La placa De los 100.000 suscriptores Que YouTube Pues me la mandó mal Como estáis viendo Pone la O en mayúscula En vez de la X en mayúscula ¿Vale? Un fallo grave Pero bueno Que se le va a hacer hoy La cámara que me dieron ahí China de una página Para ahí muy rara Que no recomiendo para nada ¿Vale? Es una mierda Graban fatal Y fijaos La tengo aquí Como de escaparate ¿Vale? Como escaparate para los vídeos Para que se vea algo así Más bonito Pero vamos No compréis cámaras chinas Ni se os ocurra De verdad Por aquí tenemos Mi antiguo micro El Blue Snowball Que me fue de lujo Por aquí tenemos Unas zapatillas de Adidas Que me mandaron Que me parecen que son brutales Lo que pasa es que Me pongo más otras Aunque estas también me gustan mucho Pero me gustan más Para el fondo de los vídeos ¿Vale? Los retos que me gustan más para jugar Por ahí tenemos El balón de la final de la Champions Que me dieron cuando fui a Kiev Por aquí tenemos Los pases a los eventos A los que he ido recientemente ¿Vale? No todos Porque los he guardado aquí No cabrían todos Pero sí que por ejemplo Está aquí el de la final de Kiev De la Champions A la que fui Por aquí tenemos Cuando fui al Camp Nou A jugar Tenemos ahí una entrada De la Madrid Gaming Experience Y hay otra De la Madrid Games Week ¿Vale? Por ahí tenemos Un libro de Cristiano Que me encontré haciendo limpieza El día que estuve Ordenando esto Para cambiar los moles y demás Que la verdad es que no me acordaba Ni que tenía Pero sí, yo fui fanboy de Cristiano Cuando he llegado al Madrid Y de hecho Salió este libro Y me lo pillé al momento ¿Vale? Y me lo he leído enterito O sea, muy recomendable Por ahí un cojín de la Champions También que me dieron cuando fui La entrada como tal Una pulserita que nos dieron También allí En la final de la Champions Por aquí tenemos Mandos que diréis Joder Diego ¿Cuántos mandos tienes? Todos rotos ¿Vale? Todos no funcionan Este fue uno Que me mandaron A la página Esa La de China Que creo que no llegué Ni a usar Porque no iba O sea, directamente me llegó Sin funcionar Estos son dos Que me cargué Con Food Champions Ese fue el primero El primer mando que tuve Y ese no me acuerdo Que le pasó Estos tres El rojo El azul y el negro Me los cargué con Food Champions Ese sí que es verdad Que lo tuve desde hace mucho Pero creo que también Influenció Food Champions Y bueno Por aquí tenemos juegos De la Play 2 Los de la Play 3 Los tengo en el salón Aquí algunos de la Play 4 Que no sé si veréis muy bien Y ya por último Tenemos por aquí Una cara sonriente Un emoji Que me gusta bastante Y me falta un hueco Por rellenar Que no sé qué poner ahí Pero bueno Poco a poco Y esta chicos Sería mi habitación Actuar ¿Vale? Sí que es verdad Que me faltan bastantes cosas Por poner Porque como quien dice El mueble El último me ha llegado ayer Y estoy ilustrando Al día siguiente Entonces me queda pues Un poco de ordenar esto Y quitarle el eco sobre todo ¿Vale? Tengo pensado pues poner Pósters Poner gomas Puma de esa Que coge el ruido Para que no haya eco Algún cuadro por aquí Algún póster por ahí Otro por ahí Otro ahí donde Donde la cama O sea bueno Donde el armario cama este No sé Ir decorando esto un poco Porque por ahí también Queda otro espacio No sé Me queda un poco Ir modificando esto A mi total gusto ¿Vale? En plan Que quede ya Completa la habitación Pero ya digo Quería hacer un setup Porque eso lo iréis viendo En los vídeos Eso no hace falta Que haga un setup Mostrándolo otra vez Todo cuando estén Los pósters Los cuadros La gomas puma Y eso Entonces Eso lo iréis viendo En los vídeos O lo iré enseñando Por Instagram Por Twitter Así que si no me seguís Por redes sociales Por aquí las dejo ¿Vale? Por aquí En total De todo lo que he sido enseñando Y demás en precios No quiero ponerlos Porque luego hay gente Que se piensa que estos vídeos Los haces para fardar De lo que tienes Y no es así ¿Vale? Yo creo que en torno A los 8000 euros 9000 por ahí Si empiezo a sumar todo Que lo he hecho Y más o menos Da esa cantidad de dinero ¿Vale? Y daos cuenta Que hay un montón de cosas Estoy sumando también Los muebles No estoy sumando Solo Los aparatos electrónicos Como las pantallas El hornador No, no, no Estoy sumando también Todo lo que ha costado Este mueble Que no es nada barato La mesa Que fue hecha a medida Tampoco es barata ¿Vale? Entonces ha sido sumando Un montón de cosas Lo que da esta cantidad De dinero Y ya digo Que no es ni mucho menos Para fardar Por eso no he querido ir diciendo Cuánto vale cada cosa Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya por último Voy a enseñaros Pues cómo quedan las luces Y demás en la habitación Deciros que todo esto Todo lo que he ido enseñando Pues ha ido mejorando Poco a poco ¿Vale? No ha sido un cambio de golpe Sino a medida que he ido subiendo El canal A medida que he ido creciendo Pues se ha ido implementando Para mejorarlo ¿Vale? Los focos Es una cosa Que si no tuviera La cantidad de suscriptores Que tengo Y si no tuviera todos otros Detrás viéndome Una cosa que no compraría Unos focos en una habitación ¿Para qué? Pues lo hago simplemente Para que se vean mejor ¿Vale? Para que en la cámara Cuando hago vlogs O cuando hago 2.0 O lo que sea Jugando a cualquier juego Pues se me vea bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Me han sacado Con un like Suscribiros Con un comentario Que os ha parecido Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo Así parece Que no es nada ¿No? Pero voy a hacer Un pequeño cambio Rojo Verde Azul Blanco Naranja Morado Y por último Ahora ya si que viene Lo mejor de lo mejor Con esto nos despedimos chicos Adiós Hostias